Hola, ¿qué tal? Saludos, Gustavo, un gusto encontrarnos en CB24 Noticias para presentar algo de lo más importante en los deportes. Y en esta ocasión queremos presentar un extracto de una entrevista que realizamos con Regine Canez, quien es uno de los íconos, una leyenda viviente del voleibol de playa. Ella es brasileña y se encuentra por Centroamérica desarrollando esta disciplina deportiva. Les presentamos en este segmento de noticias un extracto y lo que ella piensa que será el futuro del voleibol de playa en nuestra región centroamericana. Muchas gracias, mucho gusto estar acá en Costa Rica. Es un placer compartir mis conocimientos. Brasil, como tú hablaste ahorita mismo, es una referencia. Yo soy parte de toda esta generación que llegó hasta hoy con oros, pratas y bronzas. No solo eso, sabemos que a nivel de campeonato brasileño y cuando eras en la época de atleta, también sos de las atletas con más títulos a nivel local, a nivel brasileño. Y bueno, pues participaciones internacionales en Tour Mundial y prácticamente alcanzando todo lo que te propusiste. Sí, gracias a Dios, mucho trabajo. Soy pionero de un deporte que se tornó olímpico en 96. Entonces, nos quedamos con la primera lista de oro y plata, ¿no? Fizemos la final en Atlanta con las brasileñas. Entonces, para mí es una honra poder compartir mis conocimientos y hablar sobre exactamente lo que Brasil representa hoy en el escenario mundial. Que nosotros, tanto en playa como en sala, somos una referencia. Ha desarrollado con mucho trabajo los entrenadores, la Confederación Brasileña, la Federación Internacional, con apoyo aquí de Ari Graça, Filho, que es nuestro emprendedor. Todo ese trabajo que Brasil tiene, tiene un hombre también como Carlos Artur Nussman, que fue las personas que trabajaron mucho para que nosotros llegásemos hasta donde estamos hoy. Hay muchos temas que queremos conversar y que queremos llevarle a todos nuestros amigos en Centroamérica. Un programa que está llegando a Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Belice y parte de Estados Unidos, incluso Australia y África. Te conocen porque el voleibol de playa en nuestra región centroamericana ha ganado mucho terreno, tiene muchos adeptos. Desde tu punto de vista y como una especialista y uno de los máximos referentes en esta disciplina, que viajas por el mundo observando, ¿dónde podemos ubicar a Centroamérica? Un deporte que ha crecido, pero que sabemos que también le falta mucho para poder llegar a los primeros planos. Pero quien conoce del tema, es usted para que nos pueda ubicar. ¿Dónde estamos en Centroamérica? Bien, creo que Centroamérica es un proyecto nuevo, estamos llegando a Centroamérica con muchos entrenadores ligando, compartiendo sus conocimientos. Centroamérica hoy ha dado un paso muy grande, muy largo para realmente alcanzar tanto Europa como Sudamericano a nivel mundial. Creo que están empezando a cambiar su mentalidad. Es un trabajo de desarrollo. Hay muchas cosas a hacer ainda, pero creo que estamos dando pasos pequeños para se tornar tan grande como Brasil hoy es y otros países también, como Alemania, Estados Unidos. En fin, creo que Centroamérica va a empezar a mejorar mucho. Empieza a mejorar en la medida de que tengamos gente en la región centroamericana capacitada y de la mano de expertos y de conocedores, como es tu caso. A partir de ahí creo que es el punto de mejora para poder crecer. Exactamente, exactamente eso. Creo que ese es el punto. Para desarrollar, precisamos cambiar todo ese conocimiento y esa experiencia que tenemos con Beach Volley. Muchos años de trabajo, muchos torneos, muchas cosas que pasamos y tenemos que cambiar eso. Tenemos que trocar ideas, pasar para los entrenadores, lo comprometimiento, la disciplina, las cosas que debemos desarrollar. Entonces son muchos detalles que debemos hablar. ¿Siente que en la región centroamericana como tal, y bueno, pues Costa Rica no escapa a eso, quizá más bien es de los países en Centroamérica que tienen más problemas con ese aspecto, con el aspecto disciplina? ¿Siente que es de lo que más hay que trabajar disciplina en toda nuestra región? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien, estoy aquí para hablar, es verdad, es verdad. Sí, creo que ese es el problema que tenemos, que más tengo encontrado por ahí. A pesar de ser mucha gente buena, soy muy bien recibida, pero el problema es realmente más disciplina, comprometimiento. Porque inicialmente sabemos que para iniciar un trabajo, primero tenemos que desarrollar mucho, querer, buscar, soñar, plantar para su colección adelante. No hay nada que se consiga sin mucho trabajo, mucho sueño, muchas perdas, muchos ganos. Sí, que pienso que debemos trabajar esos coaches, para que ellos realmente se tornen espejos para sus atletas, muy comprometidos tienen que ser. De esta manera finalizamos este segmento de deporte. De regreso Gustavo porque tiene mucho más información en CB24 Noticias.